Con una premiación de 2.000, 4.000 y 8.000 pesos al tercero, segundo y primer lugar respectivamente, la Dirección de Juventud y el Ayuntamiento de Huejotzingo dieron a conocer la convocatoria para participar por el Premio Municipal de la Juventud Huejotzinga con el objetivo de reconocer a los jóvenes destacados de la cabecera y sus ocho juntas auxiliares, quienes podrán participar desde los 12 y hasta los 29 años de edad mediante un proyecto, acción o logro obtenido, del cual se valorará su impacto en la juventud, aportación al desarrollo del municipio, trayectoria académica, social, deportiva, cultural o emprendedora, por lo que los interesados tienen hasta el día domingo 15 de marzo del 2020 para inscribirse o solicitar mayor información al correo premio de lajuventud huejotzinga arroba gmail punto com en el que deberán integrar fotografías, videos, constancias, diplomas o reconocimientos, además de una cuartilla como máximo de su proyecto, acción o logro obtenido, junto con su nombre completo, edad, teléfono, profesión y o estudios para ser valorados y posteriormente llevarse a cabo la premiación el 25 de marzo en el marco del Día Municipal de la Juventud Huejotzinga. No dejes de seguir y compartir la información de noticias al día en redes sociodigitales en donde nos encuentras como Garco Producciones.